hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy es un vídeo corto y es rapidito como hacer tu uñas rápido fácil con las nuevas impress professional manicure de kiss estas son en el size short o sea este que el tamaño de la uña es un tamaño pequeño para comenzar cuando abres el empaque tiene ahí mismo te trae todo lo que necesitas para realizar tu manicure trae un sobrecito que tiene un pañito de alcohol trae el palillito de madera que es el que utiliza para empujar tu cutícula para atrás y te trae las instrucciones que son súper simples y súper fáciles también está para estas uñas no necesitas pega porque solamente las presionan a tu uña y ella misma se adhiere para comenzar vamos a utilizar el palillito de madera y vamos a empujar nuestra cutícula hacia atrás para poder crear el espacio perfecto para nuestra uña en estas uñas que elegí tienen tres diferentes colores el color gris el color mármol y el brillo dorado súper hermoso el terminado que se ve de un estilo como si fuera un gel y tu uña a pasar del tiempo se mantienen con el mismo brillo del gel para elegir el tamaño de tu uña primero pruébala en tu uña y luego de eso puedes ver el número del size de tu uña está en el papelito plástico que es el que cubre el adhesivo que trae la uña y luego que yo elijo cada una de mis uñas lo que hago es que busco el mismo 6 para mi otro lado de mi otra mano y así la voy completando poco a poco ya que elijamos todas las uñas vas a tomar el sobrecito del cor y el pañito que trae adentro vas a limpiar tu uña para que todo esté limpio y comenzar a abrir cada una de las uñas remueve el plástico de la uña y luego la pones desde el borde de tu uña hacia afuera y presiona desde el centro hacia los lados para que esta uña se diera bien la parte de tu uña que vas a ir hacia adentro de tu uña es en la que sobresale el pedacito de plástico que es en la área de abajo que se viene siendo la parte que va cerca de la cutícula y de esta manera va adherida a cerca de la cutícula y entonces hacia afuera no 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 Gracias por ver el video. Luego de que ya tengo todas mis uñas pegadas, utilicé la lima que trae, el mismo paquetito y con eso limo los bordes de la uña. Y aquí está mi manicura completo. Se ve súper hermoso, ya puede ser para una ocasión especial o a diario. Espero que a ustedes les haya gustado mi video, que lo hayan disfrutado y que les hayas ayudado si estás buscando algo fácil para hacerte un manicura. Y hasta el próximo video.